Hola que tal, bienvenidos a Hobby Fury, mi nombre es Jocelyn y el día de hoy me van a acompañar a adornar mi arbolito de navidad en tonos plata. Los invito también a que se suscriban y den clic en la campanita para que reciban todos nuestros videos. Y si llegaron a ver el video del año pasado, este es el mismo arbolito que encontré en una tienda de segunda mano, mide como 60 centímetros aproximadamente. Y el año pasado lo decoré de color dorado y este año me pareció una buena idea adornarlo de color plateado y blanco. Y ahorita vamos a cambiar primero el mantel que tengo uno que compré en Parisina, en México y es de flores. Ahorita vamos a poner uno que compré en Ross por 10 dólares y es este, está como más festivo y va más con las fechas. Estaba esperando que llegara la época para ponerlo. Y los adornos de este año los encontramos en la tienda de Michaels, en la tienda de Dollar Tree y el copo de nieve que puse hasta arriba. Ese es de la tienda de Menards, ese se los voy a mostrar más adelante. Y solamente costó un dólar y está súper bonito, así muy, me pareció como un adorno muy finito. Entonces miren, esto fue lo que encontramos. Y esto fue lo que compramos, fue primero una barra de chocolate blanco y menta. Esta es de la tienda del dólar, a mí me gusta mucho el chocolate blanco, aunque no es chocolate. Y este tiene menta, a mí sabe rico. Esta guirnalda de esferas pequeñas, que lo que me interesaba más que la guirnalda son las esferas pequeñas, que esta vez no encontré plateadas por ningún lado. Estos listones, que parece que tuvieran piedritas, pero no es como la misma forma que le hicieron. Ese papel plateado. Ese que es papel de transferencia, como el que se utiliza para hacer los termos con nombres. Esta guirnalda de estrellas plateadas. Las esferas que encontré en Michael's por $2.50, que tienen el precio de $4.99, tenían el 50%. Este poquito de nieve, que va a ir como si fuera la estrella, hasta arriba. Solamente salen un dólar en menar. Estos candy canes, porque a mí me gustan mucho, ya tienen añísimos que no los como. Este mantelito, lo compré en la tienda de un dólar y lo voy a utilizar para hacer el pie de árbol. Igual que el año pasado, hice un mantel de la tienda de un dólar. Y este me gustó porque va con los colores, la guirnalda tienen las estrellas ahí muy bonitas. Ese también el tul, el rollo de tul gris. Fue el único que había en la tienda del dólar, tiene diamantina. No sé si lo alcanzan a ver, pero me gustó para hacer el moño que va en el árbol. Y miren, ya hice el moño de tul, que le voy a poner ahí en el árbol. Y encontré estas piedritas que tenía ahí desde el año pasado, que compré en Michael's en una oferta. Estaban de ahí casi $8 a $1.97. Y le voy a poner uno ahí en medio. Y también le voy a poner uno ahí en el copito de nieve, para que se vea todo brilloso. Y pues, miren, así se ve. Creo que sí se ve padre, a mí sí me gusta. Me gusta que las cosas tengan como que mucho brillo. Y este se me hace que realza mucho el copito. Miren, así queda ya el copito de nieve. Las luces aquí se ven muy amarillas, pero se está viendo padre. Así quedó el moñito también de la base. Se me hace que quedó así, como bien un patillo. Y así va quedando. Entonces ya le puse las esferas grandes. Las de Michael's tienen diferentes formas. Están muy bonitas, pero eran poquitas. Ya le quité a la guirnalda las esferas chiquitas. Esa guirnalda ya no la voy a usar, porque se va a ver ya muy lleno. Solamente le voy a colocar las esferitas chiquitas. Y miren, eso es la función de guirnalda. Ahí hay unas de mané. Estoy poniendo de menta. Están muy buenas. Miren ya, así me quedaron las esferitas. Son muy pequeñitas. Y esas las voy a poner sobre todo hasta arriba, para que no se vea así tan simple. La parte de arriba del árbol. Miren mi anillo o palo de chocolate. No sé si ya se los había enseñado. Y así va quedando el árbol ya con todas las esferitas pequeñas. Y las esferas medianitas de... Bueno, no son medianas. También son pequeñas, pero un poco más grandes. Las de Michael's. Y ya va quedando más o menos así. ¿Qué les parece? Yo creo que se va viendo como elegantito. Le puse el listón que había comprado, que parece que tiene pedritas. Para que brille más. Y en el mantel que voy a utilizar como pie de árbol, le voy a poner mejor el listón blanco. Ahí voy a marcar un círculo. Por eso me ayudé con un bowl y un sharpie de estos. Normal o lo que quieras, un lápiz, lo que sea. Y uno que cubra la base del árbol. Y parece que lo voy a poner todo alrededor. O el listón blanco. Creo que va a ser el listón blanco. Este mantel tiene una tela abajo y también me va a servir. Entonces los corté juntos. Y solamente voy a ver si le pongo... Vamos a ver. Que alcance a cubrir toda la base de nuestro árbol. Ya lo puse ahí. Y si cubre bien. Porque mi arbolito no es así como de tripié. Tiene como adentro de ese yute. La base del árbol. Entonces, mira. Tiene el doble fondo. Este lo voy a hacer con este silicón caliente. Si tienes silicón frío, mejor para que no te quemes. Como la tela está delgadita. O si eres menor de edad, pues pide ayuda a un adulto. Para este paso. Voy a tomar... ¿Qué será? El tulgris. No, mejor el listón blanco. Me gusta más. Y voy a ir pegándolo en la base de abajo. En la tela de abajo. Así solamente como haciendo las onditas. Para que cuando ponga la otra tela encima. Se alcance a tapar. Pues todo eso. Y como se fue pegando. Y lo que hago. Solamente sigo hablando. Pongo una gota de silicón ahí abajo. Lo doblo. Y lo vuelvo a pegar. Déjenme ver si puedo sacar el video. Si hubiera una gota de silicón. Lo doblo. Y lo doblo. Por eso les digo que mejor con el silicón frío. O con ese pegamento uju. Para que no se quemen. Porque como la tela es delgadita. Si se alcanza. No se quemas así. Pero si. Si arde un poco. Y miren ya quedó. Ya terminamos. Vamos a pegar ahora con silicón. La otra parte del círculo. Y no se si ponerle esas perlas. Ahorita vamos a ver como queda. Bueno ya lo pegué. Y. Le pondré las perlas con silicón. Si se las voy a poner. A veces puede ser demasiado. Pero. A mi me gusta que sea demasiado. Miren le voy a ir pegando como de 5 en 5. Voy a poner silicón. Y luego 5 perlitas. Silicón. 5 perlitas. Y así quedó. La verdad que si me gustó mucho el resultado. Y creo que lo voy a utilizar el siguiente año. Aunque todavía tengo el dorado. Del año pasado. Depende de que color haga para el otro año. Y miren ya finalmente. Así quedó el arbolito. Este es el resultado. Me gustó muchísimo. Ahí le puse la base del papel. Ese transferible. No se como se llama. Y ahí sin la base. La verdad que me gustó mucho el resultado. Creo que se ve elegante. Es que pudiera parecer demasiado. Pero ya les dije. A mi me gusta. Que se vea demasiado. Me gustó también mucho el pie de árbol. Que creo que voy a utilizar también el próximo año. Las esferas tienen como diferentes formas. Ya no les enseñé. Pero algunas tienen líneas. Otras tienen copitos de nieve. Otras tienen diamantina. Otras tienen formas así como más raras. Pero bueno. Me gustó mucho. Espero también que si les gusta el contenido del canal. No duden en suscribirse y compartir. Y que pasen unas excelentes fiestas. También un excelente inicio de año. Lleno de éxitos. Lleno de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el 2022. Hasta la próxima. Chau.